Llevarán alegría a los pequeños y pequeñas de la comunidad. El próximo sábado 21 de diciembre a partir de las 2 de la tarde se realizará una actividad social. El Comité de Desarrollo de la Urbanización El Clavel pretende darles una tarde de alegría a los y las niñas de la comunidad. Ese día se hará una pequeña fiesta a los pequeños y se entregarán unos 200 regalos. Esta es la primera vez que el Comité lleva a cabo la actividad desde su fundación hace 23 años. Ese día se aprovechará para inaugurar el parquecito de la localidad que fue mejorado. Comité de Desarrollo de la Urbanización El Clavel